La que paga ganar 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 Hola que tal, muy buenas noches La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras solo debes acercarte a nuestro punto de supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región caribe y disfruta de la ñapa 50% más, aplican términos y condiciones autorizadas de suerte, a supergiros llega la ca millonaria de Colombia cada 5 minutos gana hasta 462 millones espérala ¿Para qué giros cuando hay supergiros? Bienvenidos al sorteo número 3873 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Cutier, el de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta, el concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 12-15 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó a Colombia Raspa y listo la manera más fácil de hacerte millonario son 237 mil millones de pesos son premios se encuentran todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante Raspa y listo autoriza con juegos Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 5 En la segunda balota tenemos el número 9 En la tercera balota tenemos el número 4 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 5 5945 Es el número ganador del sorteo de hoy 23 de junio del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Morales en el departamento de Bolívar Nos invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La fantástica La que va a ganar Feliz noche